¡Gracias! 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 ¡Supía! ¡La boca! Entra en el patinete Entra en el patinete Y va diciéndole a ella ¡Ni hablar! ¡Gracias! ¡Isabel! ¡Isabel! ¡Baja un poco la cabeza! ¿Qué pasa? Dijime de vuelta André, André ¡Hola! ¡Loria! 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 ¿Cómo pasa la hora? Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos ¡Loria! ¡Pero! ¡Loria! 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 ¿Pero aquí? ¡Hola! ¡Loria! ¿Dijimos de patinete? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! ¡Que sí! ¡Claro! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Leonora y Celestina! ¡Leonora y Celestina! ¡Leonora y Celestina! ¡Oh, siéntate! ¡Leonora y Celestina! ¡Esta te está por aquí! ¡Oh, señor! ¡Que está grabando! Ten en cuenta que hemos quedado en un sitio de trabajo. Cada uno viene, por eso nos han visto. Cada uno viene desde su casa. Y estas dos vienen... Vienen... El patinete. Estas... Vosotras llegáis... ...el patinete. ¡Claro! Y vosotras estáis aquí... ¡Claro que sí! Y vosotras lo mejor es mi. ¡Que sí! ¡Hola, chicas! ¡Que ha un vientoazo! Como lo estáis cubriendo... ¡Claro! ¿Qué haces el patinete? ¡Claro! ¡Claro sí! ¡Claro no! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Que ha un vientoazo! ¡Moría! ¡Globo, mola! Todo lo que queráis. ¡Sí! ¡Claro! Eh... Laura. Laura, miras al par de dos que venís y dices... ¿Y vosotras por qué venís de patines? ¿Y vosotras por qué venís de patines? ¡Ay, mola! Porque... ¡Ay, mola! Porque... ¡Soy yo! ¡Mola! 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 ¡ Improve! ¡Y mora! Sí. ¡Ay, mola porque molan! ¡Ay, mola porque molan...! ¡Ay, mola porque molan! Estas tortadas, estas quemadas que están ahí, en el teatro, la gente está esperando a ver personajes y cuando ves que estás dos tontas... ¿Quieren volver a hacer bicicleta? ¿En bicicleta? ¿Quieres hacerle más? ¡En patinete! ¡En patinete! ¡Es un patinete! ¡En patines! ¡Eso en patines! ¡Qué bonito, Ketilui! ¡Qué bonito! Esto siempre va con sus contentos. Dafne, eh, Dafne y Paola Pérez, como lo normal, vamos a hacerlo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la talla normal, las que van andando se supone que son más normales, se supone. Gracias, Pedro, y se llama la torta. Y en vinicleta se les mueve. Esto del lado, en el huevo de fruta, hemos dicho que en el huevo de fruta, podemos salir así, si queréis. ¡Ay, chicas, chicas! Una de vosotras, Dafne dice. ¡Ay, chicas, chicas, siempre discutiendo, así como siempre de la mayor, como estas chicas. ¡Ay, chicas, chicas, siempre discutiendo! Quedó bastante claro que hoy veníamos andando porque teníamos que entrar en la cueva. Quedó bastante claro que hoy teníamos que venir andando porque íbamos a entrar en la cueva. ¡Ajá! ¿Veis? Nosotras hemos venido andando. ¡Ajá! ¿Veis? Nosotras hemos venido andando. ¿A quién no se paga? ¿A quién no se paga? Sí, pero más, pues, ya, 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 ya. A ver, silencio, el patinete lo voy a dejar en el suelo. Entonces, cuando ellas habéis visto que estas dicen que habríamos quedado andando, habéis visto que las otras dos no han venido andando, que solo son las locatis las que vienen, entonces vosotras, con vuestros patinetes, que lo habéis dejado así, sentas y para atrás, y nosotros también lo venían andando. Como ya veis, aquí está. Y, a ver, y nosotros también lo venían andando. ¡Ja, ja, ja! ¡La locatía, la locatía! ¡La locatía, la locatía! ¡Atención! Y traéis el patinete, nosotros también lo venían y estas dos dicen... Se ponen así y dicen... ¿Cierto? ¡Nosotros también hemos venido andando! ¡¿Cierto?! 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 ¡Y! ¡Sí! 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 Dicen... ¡¿Tú sí?! ¡¿Tú sí?! ¡Tú sí?! ¡Esto, no, no! ¡He confundido con otro tío que siempre estás diciendo tonterías! ¡Ah! ¡He confundido con otro tío! ¡Me confundí con otro tío! ¡Me confundí con otro tío, siempre estoy diciendo tonterías! Y entonces Daphne dice, tu tío favorito, ¿verdad? Tu tío favorito, ¿verdad? Y dice tonterías y Daphne dice, sí, 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 sí. Ya se la ha dado la tona de miedo. La realidad es tonterías, es que va a reír. Sí, sí. Bueno, da igual, Inés. Bueno, da igual. El caso es que me ha enviado un correo electrónico. El caso es que me ha enviado un correo electrónico. ¿Te puede ser un WhatsApp? ¡Un email! ¡Cuálida! ¡Un email! ¡Un email! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Es que son un poco pijas, pero un poco gilipollas. O sea, dice, ya va un correo electrónico y dice, ¡mola! ¡Cómo mola! Y dice, sí, sí. Sí. Y dice así. Saca, bueno, lo he imprimido. A ver, lo has imprimido en tu tesora. Y dice así. ¿Qué te dice? ¡Callaste! Por eso, no, 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 no. ¡Polive! Exactamente. Eso es las frijitas. Es igual a su limpieza. A ver, atención. ¡Atención! 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 A ver... ¡Cállate, voy! Sí, dice así. Sacando un papel y un limiento. A ver... ¿Qué es el email? ¿Te he dejado... ¿Qué es el email? ¿Te he dejado... Un regalo para mí? ¿Qué es el email? Eso, mira para acá. He dejado un regalo especial. Un regalo especial. Todas. ¡Un regalo! ¡Un regalo! Y bueno... Las científicas... ¡Especial! ¡Especial! Inés... ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Harrit Orfe! ¡Sigue! Inés... ¡Te he dejado un regalo especial! ¡Te he dejado un regalo especial! ¡Escondido en la cueva negra! ¡Escondido en la cueva negra! ¡Todas! ¡En la cueva negra! ¡En la cueva negra! ¡Jobby! ¡Laura! ¿Y por qué te lo ha dejado en una cueva y no en tu casa, que sería lo más normal? ¿Y por qué te lo ha dejado en una cueva y no en tu casa, que sería lo más normal? Inés... ¡Sigo! 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 ¡Sigue! ¡Ya lo digo! ¡Sigo! ¡Lo he hecho! ¡Sí! Pero tú, ella, te lo digo. ¡Sí! ¡Sí! Como seguro... Inés... Como seguro que haya alguien... ¡Como seguro que haya alguien! Que te pregunte... Que te pregunte... ¿Por qué lo he escondido en la cueva negra? ¿Por qué lo he escondido en la cueva negra? Y no te lo he dejado en tu casa... Y no te lo he dejado en tu casa... Y miras así que... ¿Entiendes? Quiero que recuerdes... ¡Quiero que recuerdes... ¡Que te ha pegado un regalo! ¡No me jodes! Quiero que recuerdes... ¡Que a mí siempre me han gustado las aventuras! ¡Que a mí siempre me han gustado las aventuras! ¡Yú! ¡Todas! ¡Aventuras! ¡Aventuras! Inés... ¡El misterio! ¡El misterio! Tú leyendo... ¡Todas! ¡El misterio! ¡El misterio! Inés... ¡La acción! ¡La acción! ¡La acción! Inés... ¡El terror! ¡El terror! ¡El terror! Inés... ¡La escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡Las escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡Sí! ¡La escoba! ¡El torpe está detrás de él! ¡Tiene la escoba en la mano! ¡Y tira! Cada vez que dice... ¡Aventura! ¡Acción! Sin darse cuenta... Y tú cada vez que está diciendo... ¡Misterio! ¡Acción! ¡La escoba! ¡La escoba! ¡Uy! ¿Eso qué coño tiene que ver? ¡La escoba! Y tú dices... ¡El torpe! ¡Este! ¡Este! ¡Me está dando con la escoba cada vez que... ¡Quita! ¡Quita tu boca! ¡Quita! ¡Zape! ¡Zape! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver si vaya a terminar bastante... ¡Venga! 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 ¡A ver si vaya a terminar bastante...